Si bien es cierto, el puerto de La Jayeta está conformado por 17 familias de pescadores, 17 pescadores, tenemos que dejar claro que el punto de venta no es el más adecuado, las infraestructuras están bastante deterioradas, no reúnen de alguna manera la condición de higiénico-sanitaria que debería estar en un punto de venta como es el del pescado, donde no es un reclamo atractivo para el cliente, para la venta de pescado. Otro de los grandes problemas que tiene el pescador de La Jayeta es la grúa. Les puedo decir que la grúa costó 120.000 euros. Llevamos 6 años sin funcionamiento y tenemos que dejar claro que seguimos como hace 20 años, donde los barcos eran sacados de la mar por una grúa, de un camión grúa. Por lo tanto, nos parece una situación también bastante denigrante para una profesión como es la de los pescadores que cuesta bastante sacarla adelante. Pero miren, el grave problema viene ahora. No es fácil tener un barco, no es fácil salir a la mar y no es fácil pescar. Pero cuando aún, a pesar de que llegan a tierra y se encuentran con que los pescadores tienen que recorrerse 53 kilómetros para que se produzca el pesado del pescado y por lo tanto el etiquetado del pescado. Eso significa que tienen que ir hasta tajado para poder estar en la legalidad. ¿Y por qué poder estar en la legalidad? Porque SEPRONA les exige que a la hora de vender el pescado tienen que estar pesados y etiquetados. Esto le supone para ellos un grave problema. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, tienen que invertir en un coche frigorífico, tienen que tener el carné, algunos de ellos no tienen carné, también tienen que invertir en gasolina, tienen que invertir en tiempo para, por ejemplo, pesar 15, 20 kilos de pescado, que es la pesca del día. Por lo tanto, sinceramente, los pescadores de las hayitas no lo tienen nada fácil. Por otro lado, el coche frigo. El coche frigo es una gran inversión, porque claro, no podemos estar sin el mantenimiento del pescado. Puede estar dos o tres horas el mantenimiento del pescado, sí, pero cuando ya lo sacamos del agua, es muy complicado. Por lo tanto, el coche frigo es otra de las necesidades por las que ellos carecen, hay muchos de ellos que carecen y es un problema para ellos. Por lo tanto, hasta ahí complicado, pero claro, cuando ya se pronan, se les acerca y les multa, pues ya se les viene el mundo abajo. Es una situación bastante complicada. Ellos ya han recibido multas de se pronan, ellos se sienten, de alguna manera se sienten, que tienen que esconderse para vender el pescado, se sienten como, entre comillas, delincuentes, que tienen que esconderse para poder ganarse el pan, y esa no es la mejor situación por la que desearíamos que pasara a nuestros pescadores. Por lo tanto, la situación es muy clara, la situación es muy fácil. ¿Cuál? Poner un sistema de pesado, una pesa, con un programa, con un software informático, de etiquetado, y por lo tanto, se soluciona el problema. Habría que ponerlo en las galletas, y habría que ponerlo en un local. Hasta ahí, sería una de las soluciones, o la primera solución que ellos exigen. El etiquetado del pescado, que ellos pescan a día a día, tiene que estar en las galletas, y no puede estar a 52 kilómetros de donde lo sacan. ¿De qué coste estaríamos hablando? Pues de unos 600, 700 euros, que es lo que cuesta los recursos materiales. Pero aparte de eso, los pescadores también están formados para producir el etiquetado y el pesado. O sea que, no necesitan ningún personal, ni necesitan nada. Ellos mismos han hecho sus cursos para formarse y para poder emitir la etiqueta correspondiente cada día. Hay una situación muy grave en el fin de semana. Ellos dicen que el fin de semana, y es evidente, venden mucho pescado, sábado y domingo, pero ¿qué pasa? Que el gobierno de Canarias les dice que como tajado está cerrado, sábado y domingo congelan el pescado. Así de claro. Congelen el pescado y el lunes lo venden. Y sábado y domingo no comen los pescadores. Es bastante penoso la situación que están viviendo nuestros pescadores de las galletas. Pero también hay otra desigualdad muy clara. Miren, en Punta Hidalgo, en el muelle, en el muelle de Punta Hidalgo tiene tres pescadores. Frente a los 17 que tienen las galletas. En Punta Hidalgo hay primera pesada. En las galletas no. Imagínense. Pues en el muelle de las galletas, tanto el colectivo de los pescadores de las galletas como el centro de la Verona estamos de acuerdo de la mala ubicación de la nueva lonja de los pescadores en el muelle de las galletas. ¿Por qué? Porque simplemente está escondida al público. Es sencillo. Al esconderse al público, a la vez faltas aparcamiento, el posible cliente, el potencial cliente se desvía de una pescadería o se va a los abrigos donde puede aparcar mejor y se pierde la venta. Por otro lado, la nueva lonja se construyó sin tener en cuenta a los pescadores. Los pescadores llevan muchos años y saben cuáles son sus necesidades en el punto de venta. Pues, se construyó la lonja sin tenerlo en cuenta ellos, sin saber cuál era el mejor diseño, sin saber cuáles eran las dimensiones y surgen los problemas. ¿Problemas como cuáles? Pues miren, nos comentan los pescadores que por ejemplo para poder llevar allí un pescado grande primero tienen que partirlo en sus casas porque el tamaño donde se produce el punto de venta es muy pequeño. Imagínense. Por otro lado, hay otro problema y al que a ellos les preocupa que es ¿a dónde va a parar el olor de la sangre del pescado? ¿Por qué? Porque lo que son los desagües son muy chicos, muy pequeños, el diámetro de la tubería es muy pequeño y apenas se produzca lo que es la evacuación de escamas y lo que es la evacuación de sangre en aquella sala no va a poder estar nadie. Eso es otro de los graves problemas por los que tiene por lo que pasan los pescadores en caso de que entren allí. Pero miren, la lonja nueva ya está deteriorada. El techo de la lonja ya tiene humedades. El material del mobiliario de acero ya está herrumbriento. ¿Eso qué significa? Que a día de hoy sanidad nos daría el visto bueno para que se produciera la venta del pescado allí. Nosotros hemos querido indagar y seguir indagando y hemos conseguido lo que es el pliego de condiciones de la concesión del muelle de las galletas. Lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos temíamos una cosa y es que Coalición Canaria no iba a salvaguardar los derechos que ya habían adquirido en el pasado los pescadores de las galletas y desgraciadamente así ha sido. Coalición Canaria en Arona cede al gobierno de Canaria el puerto. El gobierno de Canaria lo saca a la concesión a una concesión administrativa. ¿Y qué pasa? Porque cuando se redacta el pliego de condiciones para su explotación de la lonja no se negocia que los pescadores estén libres o exentos de pagar el agua la luz y el uso de la lonja. Con esto queremos decir que Coalición Canaria ni protege ni defiende al colectivo de nuestros pescadores en las galletas. Y bueno dos cositas muy claras. Sabemos que desde que se publique el plan general el ayuntamiento tendrá que redactar un plan especial para el muelle. Ese plan especial contemplará las nuevas edificaciones del muelle pero que también estará afectado por la ley de costas y de puertos. No solamente habrá un plan especial sino que también estará afectado por costas y por puertos. ¿Esto qué significa? Que si queremos que los pescadores estén legalmente dentro del muelle en este mandato Nanay en este mandato tenemos claro que no. Por tanto nosotros el centro de Arona exige y propone que fuera del muelle se alquile un local donde se produzca donde se dote de las infraestructuras necesarias para que el pescador de las galletas tenga la primera pesada en el núcleo de las galletas y no se tenga que desplazar atajado y así se acabe con el sufrimiento de estos pescadores el día a día. Y por otro lado exigimos que se mejoren las instalaciones de la lonja actual y que se acondicionen para que se dé un servicio de calidad para los pescadores de las galletas. eldigitalsur.com la mejor opción en información.